Hoy voy a hablarte de un tema muy importante, que son las afirmaciones positivas, la manera en la que puedes entrenar a tu cerebro para empezar a cambiar esa voz que tienes dentro que te habla en negativo. Te lo voy a contar en breves segundos, pero antes, si te gusta todo lo que te estoy contando, dale a la campanita y así te puedo hacer llegar todos los días vídeos que estoy subiendo para ayudarte en tu propio desarrollo y en tu propio camino de introspección. A brillar con una luz excepcional, escúchate un latido ancestral, créete importante y lo serás. Buenas, bienvenidos Rebelde con Causa, este tu espacio de filosofía, activismo y espiritualidad donde nos rebelamos desde el amor contra un sistema que nos quiere desempoderados y de espaldas a nuestra verdadera esencia. Nosotros lo que hacemos es conectarnos con ese poder universal que tenemos dentro de nosotros para tener una vida maravillosa, conseguir superar todos los obstáculos, amarnos por encima de cualquier cosa y sobre todo, sobre todo, sobre todo ser capaces de dibujar afuera todo lo que tenemos dentro y todo con lo que soñamos, todo lo que queremos obtener en nuestra vida desde la perspectiva de la abundancia. Hoy voy a hablarte de las afirmaciones positivas, algo que a mucha gente le parece gracioso, piensan que no sirve para nada, pero que en realidad son de enorme importancia y de enorme potencia. Las personas más exitosas del mundo, aquellas que consiguieron todo lo que desearon en su vida, son personas que hacen afirmaciones positivas pero ya incluso hasta de manera inconsciente. Para lograr que esas afirmaciones positivas se generen de manera inconsciente, primero hay que trabajarlas de manera consciente. ¿Qué son las afirmaciones positivas? Las afirmaciones positivas son formas que tenemos de educar la voz en off, la voz que está dentro, esa vocecita que hay gente que le llama conciencia, hay gente que le llama de mil maneras, la voz interna, etcétera, etcétera, el juez. Bueno, tenemos una voz, yo le llamo la voz en off y esa voz nos dice cosas, nos habla de lo que hay afuera y nos habla de quiénes somos, de cómo esa voz interpreta que somos nosotros y esa voz hay que educarla porque generalmente es una voz que nos habla desde la escasez, desde el miedo, desde la desesperanza, etcétera, etcétera. Porque es una voz que ha sido educada por el sistema, por el sistema que nos quiere tristes y desempoderados, por un sistema que nos quiere muertos de miedo para que no hagamos nada, para que seamos seres obedientes, por un sistema que nos ha intentado cercenar, y digo intentado porque a nosotros los que estamos en este espacio no lo han conseguido, que nos ha intentado de alguna manera anular, que ha intentado que veamos el mundo desde un punto de vista muy gris, pero como digo, nosotros no hemos caído en eso y estamos desentramando todo ese sistema para verlo desde otra perspectiva y ser capaces de crecer y ser capaces de superar todo eso, ¿vale? Y hacerlo desde la abundancia y desde la conexión con nosotros mismos, porque no quieren que seamos seres autocríticos, quieren que seamos seres obedientes, insisto. Todo lo que te estoy contando está contenido dentro de la saga del latido, mi primer libro es Créete Importante, es este que está aquí detrás, el del barquito. Créete Importante, es muy importante creerse importante, por eso los títulos de los libros, te los voy a leer, mira, esta es la saga del latido, ¿vale? Son cuatro libros muy gruesos, porque son libros de estudio y de trabajo, son el resultado de mucho curro, ¿vale? Mira, Créete Importante, porque si no te crees importante tú, vas listo. Escucha tu latido, haz caso a tu intuición, porque hay ahí una voz que te va a decir las cosas, que te va a decir por aquí sí y por aquí no, y no podemos vivir lejos de esa voz. Y sé quién has venido a ser, conviértete en la persona que has venido a ser, no brilles en la estrella de otro, no quieras brillar en la estrella de otro, no te conviertas en una copia porque has nacido único y única. Y ahora sí, voy a hablarte realmente de las afirmaciones positivas. Dentro de mis libros, el cuarto libro es un libro de ejercicios, hablo mucho de reprogramar esa voz en off y de qué ejercicios hay que hacer para reprogramarla. Y sobre todo, hablo de las afirmaciones. Muchas veces la gente piensa que solamente haciendo afirmaciones se va a cambiar todo aquello que deseas modificar en tu vida y eso tampoco es exactamente así. Porque la afirmación lo que hace es cambiar tu paradigma, cambiar tu voz, ir a estados inconscientes para que de manera inconsciente ya esa voz sea también en positivo, pero eso tiene que ir acompañado de fe. Y la fe es acción. Y esto te lo explicaré también en otros vídeos. Voy a hablarte mucho de estos temas. La fe es acción. Tú no puedes pensar que vas a ser campeón del mundo de un deporte, X, el que sea, y quedarte en tu casa haciendo afirmaciones y comiendo comida basura. Eso no va a funcionar. Hay que tener también acción. Las afirmaciones tienen que ir acompañadas también de una acción y una acción masiva. Hacerlo de manera que es sí o sí, que no hay plan B, que no se salta con una red, que se salta al vacío porque se sabe que la vida te sostiene. Por lo tanto, Gandhi decía algo muy interesante que cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque estos actos se acabarán convirtiendo en hábitos. Y cuida tus hábitos porque esos hábitos van a marcar y van a construir tu destino. Esto es muy importante. Escucha este vídeo otra vez, vuélvetelo a poner. Escucha esas frases que te he dicho porque son absolutamente ciertas y absolutamente reveladoras. Es increíble cómo todos los pasos que vamos dando van marcando nuestro destino. El destino no está escrito. El destino no está en un libro ahí apuntado. El destino lo construyes tú y lo construyo con tus actos. Y tus actos vienen de tus pensamientos, de lo que tú piensas, de esa voz en off que habla hacia adentro y que te hace también hablar hacia afuera. Habla para que te conozca, decía Seneca. Habla para que yo te conozca, para que sepa quién eres. Por lo que la gente dice tú sabes cómo está su autoestima, tú sabes cómo está esa persona, tú sabes cómo se ve, cómo piensa acerca del mundo y de la vida. Hay gente que solamente habla con tópicos. Que todo lo que dice es un tópico, es una frase hecha, que no tiene pensamiento crítico ni para construir una frase propia. Madre mía, es increíble. Esa persona, tú ya solamente escuchándola ya lo sabes. Así que las afirmaciones positivas, como te digo, hablo muchísimo de ellas en el libro, las tienes que hacer. Y siempre están en primera persona. Yo, Sonia, soy tal cosa. Yo, Sonia, me voy a convertir en tal cosa. Puede que os resulte gracioso porque nos han enseñado que decir cosas buenas de nosotros mismos es malo, que eso es una cosa que es de creídos. Sed creídos y creídas. Creéroslo porque lo sois. ¿Qué es eso de que no puedas decir algo bueno de ti mismo? Porque eso es ser creído. Que lo que te dice el sistema es que decir cosas malas de ti mismo es lo bueno. Eso es lo deseable. Mirad, pasad de todo eso. Decid cosas buenas de vosotros todo el rato. Apoyaos al máximo nivel. Pensad la realidad. Y es que sois seres únicos. No hay nadie más en el universo, en todo el universo como vosotros. Por lo tanto, ¿qué es eso de hablar mal de uno mismo? Eso no puede ser bajo ningún concepto. Hay que hablar bien. Hay que saber las cosas que uno hace bien. Y esas cosas que no hace tan bien, intentar mejorarlas, intentar cambiarlas. Pero siempre centrarse en lo positivo. Siempre centrarse en lo que uno tiene de bueno. Y por eso es súper importante que hagas afirmaciones. Hay mucha gente que empieza a hacer afirmaciones y se siente tonta. Se siente tonto. Piensa que está haciendo una tontería. Es el sistema el que te está diciendo eso. Rompe eso. Rompe esa idea y sigue haciéndolas. Haz muchas más. Cada vez que pienses que estás haciendo una tontería, escribe diez más. Y harás cientos. Pero te darás cuenta que luego ya no tendrás que hacer tantas porque esa voz irá cambiando. Ya no será la misma voz de antes. Ya no vendrá con la misma violencia. Ya no será tan insistente. Ya será una voz un poco más educada. Y empezarás a darte cuenta de los demás. De las cosas que dicen los demás y dirás, guau, qué sistema de creencias tiene esta persona que le hace hablar así. Eso es muy fuerte. No lo voy a conseguir. Soy demasiado viejo. Soy demasiado gordo. Soy demasiado. Todo el rato. Gente que habla todo el rato así de sí misma. Que cada vez que tiene un sueño dice que no lo va a conseguir. Que aquí se viene a sufrir. Que se viene a padecer. Que la vida es una lucha. Hay que hacer afirmaciones. Y hay que hacer las afirmaciones por la mañana y por la noche. Y hay que pensar en positivo todo el rato. Cuando la voz en off te dé un mensaje negativo y tú lo detectes, cámbialo. Y ella volverá. Pero tú vuelves otra vez y lo cambias de nuevo. Y así poco a poco esa voz ya irá prendiendo. Y ya se convertirá en tu mayor amiga. En tu mayor aliada. Porque esa voz eres tú. Pero eres tú programado por un sistema que te quiere desempoderado y triste. Programado por un sistema que te quiere asustado. Programado por un sistema que te quiere con culpa. Programado por un sistema que no quiere que seas feliz. Así que esa voz la tienes que educar. Porque va a estar contigo siempre. Y esa voz si es tu enemigo, pues no vas a poder nunca hacer nada bueno en la vida. Porque todo el rato te va a estar diciendo que no vas a ser capaz. Que no lo vas a conseguir. Que las cosas buenas no son para ti. Que en la tómbola de la vida a ti te toca sufrir. Que a ti te pasa todo lo malo. Es que todo me pasa a mí. Es que nunca me pasa nada bueno. Y ahí, 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 ahí todo el rato, si tú eso no lo rompes y se rompe con afirmaciones, todo lo que vas a traer a tu vida va a ser desde la escasez, desde el dolor, desde el sufrimiento y sobre todo, sobre todo, desde que nunca vas a tener aquello que deseas. Porque eso no es para ti. Tú ya lo estás decretando. Y te hablo mucho también en mis libros, en los cuatro libros. Empiezo con el poder de decretar. Porque decretamos todo el rato. Estamos decretando cada vez que abrimos la boca. Y es súper importante. Nadie nos lo enseña. Pero eso es la verdadera revolución. Cambiar eso es la verdadera revolución. Porque tu vida va a cambiar radicalmente. Y ahora te pongo un ejercicio y nos vemos en el siguiente vídeo. Intenta, por todos los medios, hacer durante diez días afirmaciones. Durante diez minutos, no te digo más, por la mañana y diez minutos por la noche. Y escríbeme por redes sociales y cuéntame qué cosas buenas han pasado en tu vida. Cómo te has empezado a sentir y si ha pasado en tu vida algo que ha cambiado de manera radical tu día a día. Cuéntamelo. Escríbeme a www.soniaivarrivera.com o escríbeme por mis redes sociales. Yo te voy a atender. Contesto a todo el mundo. Dímelo, pero hazlo durante los días que te he dicho. Mañana y tarde. Diez minutos y diez minutos. Veinte minutos diarios no es nada. Ya lo verás. Compruébalo. No te lo creas. Compruébalo y dímelo por redes sociales o escríbeme a mi página web. Y ahora sí, si te ha gustado este vídeo, dale a la campanita y empieza a seguirme y te podré hacer llegar un montón de material y decirte que te quiero mucho, mucho, mucho y que quiero que te quieras tú muchísimo más. Un abrazo enorme. Quierete mucho. ¡Hasta luego!